hola soy gabriel nuevamente bueno en este vídeo va a ser totalmente diferente a los vídeos que he estado haciendo de tutoriales así que ahora lo que voy a hacer es voy a regalarte algo unos procesadores mi pequeña colección como ya vieron en el vídeo anterior que me voy a eeuu estoy tratando de deshacerme algunas cosas y tratando de vender algunas otras así que si te interesa saber lo que vendo te pongo el link abajo de mi álbum de facebook y de esa manera vos podés saber las cosas que estoy vendiendo y en esta ocasión voy a estar regalando así que si te interesa estoy regalando mi pequeña colección de procesadores son bastante viejos acá voy a ir mostrando algunos por ejemplo acá tengo uno de la serie amd este porque tenía un proceso el disipador pegado quedó así pero si uno lo limpia va a quedar bien después tengo para los que se acuerdan de aquella época 486 de intel sx así que este era todo un procesador muy potente en aquella época para los que se acuerdan de las 386 después otro pentium increíble esto es pentium 1 si mal no recuerdo después tengo 486 dx todo un logro así que este procesador me parece que era de 33 megahertz así que muy bueno después acá tengo otro pentium 1 200 megahertz mmx para los que se acuerdan de aquella tecnología era de multimedia después acá tengo otro que es una md durón este me parece que era de 1800 megahertz después tengo un poquito más moderno para que le interese igual los regalo este es un sembrón acá a ver si se puede llegar a ver un poco a la luz después tengo otro 486 dx de 100 megahertz otro más después acá tengo un dx2 un dx 40 megahertz y tengo varios procesadores más así que si te interesa solamente hacémelo saber si estás en el interior del país yo lo envío el pago lo haces cuando te llega ya o sea lo que me refiero el envío lo único que pagas después el producto es gratis si no lo puedes pasar a buscar por mi negocio así que me decís quiero los 486 o la colección que vos tenés acá yo los había puesto en este tipo de form o lo que le dicen no acuerdo este material es algo parecido como telgopor pero realmente no lo es acá tengo otros procesadores de la empresa cirix de aquella época coprocesador y después tengo algunos que bueno son repetidos otros son de md por ahí te había mostrado el 486 acá tengo uno de md y tengo varias otras cosas así que si te interesa incluso tengo algunos discos rígidos ide si querés también te los regalo si te gusta coleccionar estas cosas así que hace melo saber y más adelante estaría poniendo otros vídeos de algunas cosas que vendo otras cosas que voy a estar regalando como esta medida que vaya tratando de organizar lo que tengo acá así que acordate de hacerme el comentario y si querés este tipo de productos solamente escribime o llamame en mi página web también están mis teléfonos de lunes a viernes de 10 a 18